Chachachachón Bueno, necesito uno más Necesito alguien alto Alguien alto, vamos a empezar Bien, en segundo lugar vamos a poner la cabeza del gallo de Jackson Con mucho cuidado con la sacrista Muy bien, la cabeza de Steven Stone Ahora Chachach, saldremos del león, no lliva de todo Con cuidado de que esté peligrosa ¡Viva la cursa! ¡Viva la cursa! ¡Gracias!